El prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos, el Cardenal Marcelo Semeraro, beatificó este 11 de junio a 10 religiosas polacas mártires. La ceremonia se llevó a cabo en la Catedral de San Juan Bautista, en Breslavia, en Polonia. Durante su homilía, el Cardenal Semeraro, como enviado papal, reconoció el martirio de estas mujeres en odio a la fe ocurrido en 1945 durante una invasión del ejército soviético, quienes murieron por defender su castidad. El purpurado recordó el nombre de las 10 nuevas beatas y a cada una de ellas les añadió una frase especial destacando así sus virtudes. Luego el Cardenal destacó que el testimonio de las nuevas beatas es una palabra de amor, un signo de caridad, de entrega total al Esposo Celestial y recordó la frase que afirmó una de ellas antes de morir. Además del martirio, el enviado papal señaló que toda la vida de estas mujeres fue un verdadero don de sí mismas al servicio de los enfermos, los pequeños, los pobres, los frágiles y añadió su caridad desinteresada y heroica que las impulsó a permanecer en Breslavia ante el riesgo de la invasión soviética. En esta línea, el purpurado destacó la enseñanza de la riqueza espiritual de las nuevas beatas y la enseñanza para el momento actual. Su martirio nos hace pensar en las circunstancias que vivimos hoy, en la Europa del siglo XXI. Son circunstancias en las que, ante escenas de violencia perpetrada, de crueldad feroz, de odio injustificado, sentimos la necesidad de alimentar el deseo de paz y la construcción de la concordia, con gestos de caridad, apertura, acogida y hospitalidad, indicó el purpurado. Por último, el prefecto del Dicasterio para las causas de los santos recordó las palabras de agradecimiento que el Papa Francisco ha expresado en varias ocasiones al pueblo polaco.